Desde el Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, Grupo FM Multimedios presenta El Estado del Tiempo. Continúa establecida una vaguada al suroeste del Golfo de México asociada al flujo de aire cálido y húmedo hacia Veracruz, manteniendo temperaturas diurnas elevadas con sensaciones de calor superiores a 40 grados, principalmente en zonas de Yanray Costa, combinándose esta vaguada con la onda tropical número 7, actualmente al sur del Golfo de Tehuantepec, generando lluvias dispersas vespertinas en zonas montañosas, con acumulados de 5 a 20 milímetros y algunas locales superiores a 30 milímetros, condición que irá aumentando en los próximos días debido al paso de la onda tropical 8 y 9 entre viernes y domingo, con la presencia de lluvias fuertes generalizadas en Veracruz, con acumulados que podrían superar los 70 milímetros en cualquier punto de la entidad, no obstante, seguirá dominando el ambiente cálido. Sobre el Atlántico se observan tres ondas tropicales, la primera sobre Honduras y Nicaragua, que podría ser la número 8, la segunda al norte de Venezuela, posible número 9 y la tercera sobre el Atlántico Central, todas avanzando hacia el oeste. Por todo lo anterior, se recomienda mantenerse informado de las actualizaciones del pronóstico del tiempo y extremar precauciones. Le informó Lucía Villalón. Desde el Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, Grupo FM Multimedios presentó El Estado del Tiempo.